Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevamente al canal, yo soy Cheresada y hoy vamos a hacer este maquillaje en tonos rosas, es un tono fuchsia y un tono rosa neón se lo vio una influencer, una chava que se llama Poché y me encantó como se le veía y dije yo tengo que hacerlo, aunque casi no uso ese tipo de colores, pero me gustó mucho como se veía y dije pues bueno, vamos a intentarlo, así que chicas si quieren hacerlo las invito a que vayan por sus pinturitas y vamos a comenzar Ok chicas, aquí ya empecé con los productos en crema, lo que es la base, el corrector, ya lo sellé y también ya hice mis cejas, ahora voy a pasar con los párpados y voy a estar aplicando corrector para que se diera mejor la sombra Ok, y voy a aplicar en todo el párpado este corrector Ok, enseguida de eso voy a sellar ese corrector para que no se empiecen a hacer el pliegue y voy a estar usando esta brocha gordita y voy a hacer este tono de esta paleta que es como un tono hueso si es hueso, de hecho aquí tiene el nombre Tropic Tropic y vamos a sellar Ok, vamos a pasar a las sombras y voy a estar usando esta paleta de Alicia y voy a estar usando ay cual es el tono que voy a usar Este rosita no tiene nombre pero es como un rosa fuchsia de este tono fuerte y lo voy a aplicar en lo que es en la cuenca y vamos a subir un poquito más de lo normal y vamos a llevar hasta esta esquina va a ser como el tono de transición y empezamos aplicándolo aquí ¡Gracias! 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 Voy a cambiar de brocha un poquito más abierta y voy a difuminar esta línea de aquí arriba que se desvanezca un poquito Ok, ahí ya difuminé la parte de aquí arriba de todas maneras voy a ir viendo si me gusta cómo queda y si no pues vuelvo a difuminar Voy a pasar a este párpado y voy a aplicar lo mismo este rosita y por toda la cuenca hasta llevarlo al extremo Ok, chicas aquí ya apliqué el rosa en el otro párpado y ahora me voy a pasar de la misma paleta voy a usar es parecido pero no es fuchsia es como neón este y lo voy a aplicar en el párpado móvil aquí en la almendrita voy a aplicar eso ahí y para eso voy a usar esta brochita que es más compacta y vamos a aplicarlo aquí Fíjense, chicas yo casi no uso este tipo de colores porque pues no sé como que me da miedo a regarla pero he notado que al usar estos colores como que tienes que ponértelos sin miedos porque estás pensando ay, y si la riego ay, y si no me gusta entonces pues el chiste es animarte a hacerlo si no te gusta pues vuelves pues te desmaquillas este y total, ¿verdad? o sea, no pasa nada pero me he fijado que este tipo de colores como que les tienes que perder el miedo porque yo antes no los usaba porque decía espérate mi hijo está sirviendo agua porque decía ese tono no se me ve bien a mí ese tono no sé como que no me voy a ver bien con ese tono me voy a ver no sé yo pensaba muchas cosas y ahorita que veo varias chavas como que se animan a usar los colores formas sino la típica sombra que va en degradé y así me gusta como se ven o sea, como lo fuera de lo normal se me hace padre que claro obviamente yo siento que para usar un maquillaje así como que tienes que tener ondita en tu vestir ¿verdad? porque también así como que de repente pues solamente el maquillaje obviamente yo a ustedes les subo fotos nada más de mi cara y no les subo obviamente de pues de todo el look pero yo siento que esto llevaría así como que un look padre así como medio urbano para que se viera más chido ¿no? bueno a mi punto de vista a mi punto de vista y sí les digo sí que se animen a usar este tipo de colores no pasa nada y yo antes no me animaba y decía es que a mí no me van como que a mí ese tono no se me ve bien o algo así pero yo creo era el miedo a que no sé que te ibas a ver como payasito yo siento que es como eso lo cual muchas no hacemos porque nos vamos a ver como payasito pero el chiste salir de la zona de confort pues para cambiarle un poco variarle que no voy a negar que a mí también me gustan los cafecitos los grisecitos este en esa en esa zona de color de ahí no salgo dije se ve muy padre dije yo quiero lo quiero hacer lo quiero hacer y voy a ver si me queda y si no pues no me queda pero pues no pasa nada así que chicas arriesguense a usar tonos así no pasa nada eso sí les voy a dar un tip cuando usen sombras fuertes procuren si la quieren más pigmentada cuando yo puse el corrector apliquen la sombra y les va a quedar mucho más pigmentada eso sí va a ser las orillas va a ser un poco más difícil difuminar entonces si para que se les haga más fácil difuminar pongan una sombra clara como yo puse al principio para cubrir todo el corrector y luego así ya aplican la otra sombra y ya sus líneas las van a poder difuminar mejor no va a quedar tan marcado que claro que si quieres un look marcado con la sombra pongan el corrector y luego apliquen la sombra y les va a quedar bien padre la sombra como más intensa pero si quieren que les sea más fácil difuminar esas sombras como la parte de aquí o aquí que lleva un tono más fuerte a uno más claro pues sí les recomiendo que apliquen una sombra primero clara abajo y luego así y apliquen las demás sombras fuertes porque si no se les va a hacer un poquito no difícil sino van a tardar un poquito más en difuminar y hay unas sombras que si por más que le des ahí se sigue viendo la raya entonces si te vientas tu buen tiempo difuminando la línea obviamente si en tu look no quieres línea ¿verdad? y quieres que quede perfecto pero sí eso yo les digo que hagan y ahora con otra brocha voy a difuminar esta línea de aquí ahora me voy a pasar la parte inferior la parte inferior de los ojos y con la misma brocha que apliqué el primer tono lo que me queda así el residuo si no ahorita vuelvo a aplicar voy a pasarme aquí abajo no solamente voy a hacer una línea como que quiero que el maquillaje quede un poquito más abajo de lo normal muy bien aquí ya enchilé las pestañas ahora voy a aplicar máscara de pestañas aplicamos en las de arriba y en las de abajo voy a pasar a aplicar las pestañas nada más a ver si no las tapo ahora se me olvidó mis sacas secas no sé dónde lo puse según yo lo saqué pero bueno y vamos a aplicarlos lo más pegadito que se pueda a la línea de las pestañas como no delineé entonces si hubiera un pequeño error pues con eso se taparía ¿no? pero como no puse este delineado aquí de gato entonces hay que aplicarlo lo más pegadito lo más que se pueda a la línea de las pestañas ahora voy a pasar al resto de la cara y voy a estar quitando los excesos de los polvos ahora voy a pasar a esta paletita de contorno de bronzer y voy a estar aplicando este tono de aquí aquí y voy a estar ¡Suscríbete al canal! Voy a estar aplicando esta rosita de aquí y lo vamos a poner de aquí, de la parte del pómulo más alta hacia arriba. Ok, voy a pasar el iluminador y de esta paleta de iluminadores voy a estar agarrando este... voy a agarrar este, el más claro. Vamos a ver, porque ya no me acuerdo cómo pinta. A ver si no se ve muy fuerte, pero no. Se ve bien. Ok, voy a pasar a delinear los labios. Y ahí ya están delineados. Y voy a poner un labial nada más aquí en mi triquero. No sé si ponerme uno más rosa casi no es mucha diferencia. Uno más rosa o uno más nude. Ay, no sé qué hago. Voy a optar por el nude. Voy a poner un poquito de gel a mi peinecito este con el que me hago la ceja. Y es que a mí me gusta que me queden como los pelitos de aquí del principio como más despeinaditos, como más hacia arriba. Entonces como para que se queden paraditos les pongo un poquito de gel a mi peinecito. Y luego ya nada más lo voy recorriendo. Y siempre que me dura un poco la ceja más peinada de esta zona, porque como que mi ceja no es china, pero como que a veces alguna de mis cejas como que se hace así, se ondula. Entonces sí he de tener como media chinita la ceja porque veo mi ceja medio ondulada a veces o pelitos que están aquí como salidos y medios ondulados. Entonces para que me dure un poco más, un poquito más, pues pongo un poquito de gel aquí al peinecito para que estén más aplacaditos. Y ahora sí, por último estaré fijando el maquillaje con este. Así tiene y así. Listo chicas, aquí ya me agarré el cabello y me puse unos aretitos para estar más presentable. Estos aretitos si les gustan, abajo les voy a dejar el link de la tienda. Si es de Instagram y por ahí los pueden encargar. Obviamente tienen su página, pero pues para que ven todos los diseños. Si les gustaron los aretitos del video pasado y del antepasado, son de esa tienda. Y la verdad a mí me encantaron porque aparte de que llegan súper rápido, son muy económicos. Y pues están muy padres los diseños. Así que si les interesa, les voy a dejar el link aquí abajito. Bueno chicas, espero que les haya gustado este maquillaje. Comenten aquí abajito si lo harían, no lo harían. Chicas, no olviden regalarme un like si les gustó el video. Y si todavía no se suscriben, no olviden suscribirse al botoncito rojo que aparece aquí abajo. Por aquí abajo aparece. Y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les informe en cuanto suba un video. Así que chicas, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.